Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra televisión. Lunes 24 de octubre, una semana que comienza complicada climáticamente, con anuncios de lluvias y anuncios también de aumento en la tarifa eléctrica. Además, como siempre, te estaremos acompañando con los datos nacionales y locales más importantes. Todo esto, aquí, ahora, en RTD Flash. Comenzamos con noticias de Malvinas Argentinas. El municipio cerró la semana con una exitosa expo educativa. La actividad se desarrolló frente al Palacio Municipal, con la presentación en diferentes stands, en donde se podía encontrar desde información sobre una carrera en una determinada universidad hasta un simulador de seguridad vial, por ejemplo. Al evento se dieron cita más de 2.500 alumnos. Cursos, terciarios, carreras cortas, está bueno. Hay más informática y física, está bueno. ¿Ya saben más o menos qué es lo que quieren estudiar? No, estamos en cuarto nosotros. Todavía nos falta un poco. Los veo acá, que están en el Instituto de Guía. ¿Les interesa lo que tiene que ver con la gastronomía? Sí, está bueno. Están buenas todas las exposiciones que hay. ¿Qué fue lo que les contaron hasta ahora, los profesionales? Y nos contaron más o menos lo que hacen las fábricas, el embalaje, la logística y todo. Todo lo que pasa en las fábricas. Después te explican, te dan los folletos y más o menos tenemos una idea. A ver, ¿qué podemos seguir? Yo estaba enfocada en marketing, pero el hecho de Salva Vidas me gustó mucho. Otras carreras como las licenciaturas que están en la UAI y eso. Está bueno la idea de juntar todo esto porque por ahí hay chicos que están perdidos, que no saben qué estudiar. Y cuando llegas acá te van explicando cosas y ya vas a encontrar un buen rumbo. La primera expo que la hicimos en el Polideportivo de Villa de Mayo ha traído muchas respuestas positivas. La actividad es algo que realmente suma, es de preciado interés para todos, puntualmente para los jóvenes y para sus padres. Así que sí, hoy tenemos mayor cantidad no solamente de universidades, sino que se han juntado muchos centros de formación e institutos. Segunda expo, que los chicos puedan venir. Estamos en la época donde se están inscribiendo en las diferentes universidades. Y puedan ver, ya tuvieron la primera, se llevaron información y en esta tal vez ya más específicamente vienen y se sacan todas las dudas para ya inscribirse. Y este fin de semana Tortuguitas se movió al ritmo de la zumba. Bajo el programa A Plazas en Movimiento, el municipio de Malvinas Argentinas acerca esta iniciativa a todas las familias para la recreación y la práctica de un deporte en forma libre y gratuita. Fue el turno de la Plaza de Tortuguitas, donde un centenar de vecinos se acercaron para pasar una tarde divertida. La Orquesta Juvenil de la Cooperativa de Tortuguitas se dejó presente en el XVI Encuentro Internacional de Orquestas, que se realizó en la Facultad de Derecho. Arigla Ayoso, director de la Orquesta, nos cuenta los detalles de lo sucedido. ¡Gracias! 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 Yo participé cuando tenía la edad de ellos de este encuentro y de otros encuentros también internacionales en el que participan orquestas del resto de Latinoamérica y también de distintos puntos del país. Y qué maravillosa la oportunidad de poder dar clases en la cooperativa, de tener una orquesta y que también ellos puedan insertarse en este evento grandísimo y tan importante. Tan importante para los chicos, porque es una experiencia inolvidable. Tan importante para la comunidad, en este caso de Tortuguitas. Y tan importante también para mí como director y como profesor de los chicos, porque presentarse en la Facultad de Derecho es una sala muy importante en la cual desfilan muchas orquestas de todo el país, las orquestas más importantes, orquestas juveniles, orquestas de todo tipo. Y qué más importante que eso, que poder compartir un escenario con mis alumnos. Y es la segunda vez que participamos, como en todas las orquestas, siempre hay chicos que cumplen su ciclo, se van y vienen otros nuevos. Así que estamos con algunos que no participaron el año pasado, digo que participaron el año pasado y que ahora no están, y otros que el año pasado no estaban y hoy sí están. Más, algunos invitados que siempre nos acompañan en los conciertos que brindamos en la cooperativa o en los lugares donde nos presentemos. El repertorio, la idea mía como profesor es que los chicos puedan trabajar tanto en repertorio clásico como popular. Y eso fue lo que resumimos hoy en el concierto. Entonces tocamos un concierto de Vivaldi, escrito para orquesta de cuerdas, y luego hicimos dos danzas folclóricas, un gato y una chacarera. Estoy muy emocionado, eufórico, porque nunca había tenido una oportunidad así con mi instrumento y la tengo gracias al profesor y a la cooperativa. Es una gran experiencia y volver a compartir estos momentos lindos. Y también les quiero agradecer al profesor, a mi familia y a la cooperativa por darnos la iniciación de estar acá. Hasta la próxima. Muchas gracias. En Pilar se puso en marcha, desde hoy, el boleto estudiantil. Aparcará al ciclo obligatorio de gestión pública y algunas privadas y aplicará en las líneas de colectivos comunales. Una promesa de campaña, un esfuerzo compartido entre muchísimas personas, organizaciones. Desde que hace más de un año y medio con Miguel asumimos este compromiso, él había impulsado el proyecto, se fueron sumando muchísimas otras voces y voluntades. Y entre todos realmente logramos un buen proyecto que podemos llevar a la práctica hoy y que va a mejorar las condiciones de acceso a la educación de miles de chicos pilarenses en escuelas públicas y privadas que se verán alivianados de la carga del costo de transporte. Creo que somos de los primeros distritos en la provincia en estar garantizando este derecho. ¿Cuál es, Nicolás, el universo de chicos que va a ser alcanzado por el boleto? Y también preguntarte si es que ellos tienen que hacer algún tipo de trámite para ser beneficiarios. La respuesta de las dos cosas es un universo que abarca, obviamente, todas las escuelas públicas, pero también las escuelas privadas con 100% de subvención estatal, tanto primarias como secundarias, y va a haber un trámite para los que están en escuelas públicas simplemente con el guardapolvo blanco y, en todo caso, su certificado de estudiante, está perfecto. Para los que están en escuelas privadas, seguramente un trámite adicional que tratemos de que sea lo más fácil y sencillo posible para que puedan garantizar el acceso al transporte. Y él fue uno de los impulsores, ¿no? Sí, quizás un poco tomé las banderas de la noche de los lápices allá por el 76 y demás, una lucha de los estudiantes. Después lo pusimos en un acuerdo programático con Nicolás. Nos habíamos comprometido que si ganábamos la Intendencia se iba a transformar en una política pública y hoy, a partir del lunes, mejor dicho, a partir del lunes, cuando amanezca, vamos a tener un pilar con más derecho y con más justicia. Provincia, junto a UNICEF, crearán 30 salas maternales, con el objetivo de generar las condiciones para que los alumnos que tengan que cuidar a sus hijos o hermanos menores puedan terminar la secundaria, el Ministerio de Educación Bonaerense y UNICEF reafirmaron un convenio que establece la creación de 30 salas maternales en la región. El proyecto se presenta bajo la consigna Madre, Padres, Hermanos Mayores, Todos en Secundaria. Y ya permitió que más de 500 alumnos culminen sus estudios. Escuchamos los testimonios. El convenio con UNICEF incluye tres proyectos. Uno tiene que ver con suicidio adolescente, otro tiene que ver con educación sexual integral y el que nos trae a este lugar es el de padres, madres y hermanos mayores, todos en secundaria. Estamos renovando ese convenio para la apertura de 30 salas más con miras a continuar ya que la experiencia ha sido realmente exitosa. Para mí en lo particular es valiosísimo para que las chicas puedan terminar el estudio y que los bebés, los chicos que vienen acá tengan todo lo que se merecen. Son buenas maestras las que hay acá y le ayudó mucho, a mi bebé lo ayudó mucho. Lo estimuló, le enseñaron un montón y a mí también me enseñaron porque en ese tiempo era chica y gracias a Dios pude terminar el colegio. La experiencia de esta escuela como de muchas otras que tienen hoy la sala maternal muestra que es una oportunidad real para que los chicos puedan continuar sus estudios y terminar la educación secundaria. Y no solo los cuidan durante todo el horario en que sus hermanos o sus padres están en la escuela, sino también promueven la estimulación temprana y un camino que inicia de trayectoria escolar que les permite incorporarse ya en la sala de 3, luego en la sala de 4 y cumplimentar también con el derecho que tienen los más chiquitos de tener un acceso temprano al sistema educativo y al cuidado y al cumplimiento de sus derechos. Atención vecinos de Malvinas Argentinas, el Estado en tu barrio estará en Grand Ball. Será desde el martes 25 hasta el viernes 28 de octubre, donde se podrán acceder a diferentes trámites y servicios de distintos organismos de la Nación, la provincia y el municipio. Este programa se estará presentando en la Plaza San Martín, ex Fuerza Aérea de la localidad de Grand Ball. Además de trámites, se aplicarán las vacunas del calendario nacional y se brinda asesoramiento nutricional y atención médica. Ahora, en NTV Flash, te brindamos un resumen en 30 segundos de lo que pasó este fin de semana. Estas fueron las noticias nacionales e internacionales más destacadas. El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que limita la facultad del Gobierno de reasignar partidas en la ejecución del presupuesto. Atenacional convocó una medida de fuerza para la primera quincena de noviembre y por la reapertura de negociaciones paritarias. Auguran éxito al sinceramiento fiscal, cuyo plazo de adhesión la AFIP prorrogó hasta el 21 de noviembre. Miles de estudiantes marcharon por las calles de Bogotá para reclamar el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. Bausá situó a Bufarín y Acuña para las eliminatorias de noviembre frente a Brasil y Colombia. Empezamos otra semana, pero parece que el tiempo seguirá igual. Para arrancar, hoy tuvimos un día bastante nublado, con 17 grados bien temprano y 21 grados de máxima. Mañana la temperatura bajaría un poquito más, pero esto no es todo. Además, tanto para este martes como para el miércoles se esperan, además de bajas temperaturas, también las lluvias. Así lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional, que también adelantó que las temperaturas primaverales recién volverían el fin de semana. Así terminamos el primer informe de la semana. Como siempre, ha sido un placer acompañarlos. Volveremos con más información, porque lo que pasa en tu país y tu comunidad pasa en NTV Flash. Buen final de jornada para todos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!